¡Hola mis bellas! Bienvenidas a Errores del Maquillaje Parte 2 Roxy Bella Estoy súper emocionada que la primera parte de este video les haya gustado tanto Así que vamos a comenzar de una vez con este video Y en ese video les mencioné que les iba a enseñar cuál es el rubor que mejor les queda a cada una de ustedes Y esto lo tienen que hacer así, con la cara totalmente limpia, sin absolutamente nada de maquillaje Y así podrán saber cómo es que deben de elegir su rubor perfecto Para utilizar un rubor acorde con tu color de piel, lo que necesitas es tus deditos y presionar O sea, miren la diferencia de este y este lado Aquí tengo unos puntitos rojos pero eso es acné Voy a acercar la cámara para que puedan ver bien este truquito Ok, aquí me tienen bien bien cerquita Y el truquito consiste en que van a presionar levemente Vamos a hacerlo de este lado ya que no lo tengo tan rojo por estos granitos Suavemente todas las mejillitas Para poder ver de qué color se ponen sus cachetitos Y tienen que buscar un color similar a la rojez que se les pone en la piel A mí sin duda alguna me han visto utilizar por muchísimo tiempo este ruborcito de la marca de Milani Pero como pueden notar es demasiado clarito para mí Este efecto solo dura unos segundos Así que tienen que ser bien bien rápidas Así que ese color no es el que mejor me viene por mi color de piel Tengo esta paletica de la marca de L'Oreal Y uno de los rubores que a mí me encanta es este y este Pero el que mejor me queda y es el que más se asemeja es este tono Así que esa es la forma correcta de saber cuál es el rubor que mejor te queda según tu color de piel Uno de los errores muy comunes que cometemos es empezar a rellenar nuestras cejas sin antes trazar un marco Por más que la difuminen y rellenen todos los espacios en blancos Como no tienes un marco, no tienes una guía hasta dónde estaría bien, dónde te falta más vellitos No quedan totalmente perfectas Por eso siempre les recomiendo crear líneas para saber hasta dónde llegar o hasta dónde no pasarte Esta es una ceja que no tiene nada de estructura Así que lo que yo siempre les digo es trazar una línea en la parte inferior Ahora en la parte superior Y ahora van a empezar a rellenar desde la mitad hasta la puntita externa de las cejas Y siempre difuminen para que no quede ninguna línea marcada Y así quedaría nuestra ceja con mejor forma Sin embargo dejé uno que otro huequito en blanco para que se viera más natural Por aquí viene uno de los truquitos mejores guardados de los maquilladores profesionales Y que sé que hay muchos de ellos que no han visto aquí en YouTube Así que por eso es tan importante que te suscribas en el botoncito rojo Para que no te pierdas ningún consejo ni truquito Que los maquilladores profesionales no te cuentan Pero que Roxy Bella te lo enseña Y es frungir las cejas Con este movimiento de frungir las cejas podemos ver perfectamente cómo se forma No una línea perfectamente recta Pero sí se puede llegar a ver un poco recta en la parte inferior Sin embargo miren aquí cómo aún tengo estos espacios en blanco Y eso significa que me falta rellenar esa área Mientras que en esta se puede ver muchísimo más precisa y recta Si nosotros lográramos tener una línea recta Nuestras cejas quedarían muchísimo mejor Ya que como podemos notar en esta área aún falta muchísimo que rellenar Y en esta área quedó muchísimo más recta Así que eso es uno de los truquitos que te puedo enseñar Para que tus cejas siempre se vean fabulosas y perfectas Otra de las cosas que muchas no hacen es aplicarse un poquito de corrector Así que eso es lo que voy a hacer del otro lado No me voy a aplicar absolutamente nada Para que ustedes puedan ver la diferencia Que este paso puede llegar a lograr en las sombras Ok, otro de los errores súper comunes que veo Es que aplican un tono de transición Este que está aquí Lo voy a aplicar justamente en la cuenca Como muchas de ustedes lo harían Y es que este paso no está mal Pero como no aplicaron una prebase de sombras Ni nada por el estilo Esto no va a agarrar tanto color como de este lado No va a durar tanto Y después se van como a cuartear la sombra Yo no sé si a esto le ha pasado Que se les ve como una raya en el párpado Después de alrededor de una hora, dos horas Si a ti te ha pasado escríbelo aquí abajito en los comentarios Aquí está el primer color de transición Ahora lo voy a aplicar del otro lado el mismo color Quiero que te des cuenta allí perfectamente Como este tono se ve mejor difuminado Mira entre el color vainilla y el marroncito Como no se ven líneas marcadas Sin embargo, aquí se pueden ver aún como parches de maquillaje En esta área Aquí podemos ver que quedó como un poquito blanco Y aquí podemos ver que tenemos el color marrón Y esto sucede porque quizás allí teníamos un poco de brillito De exceso de grasita Y el pincel no marcó más Y el pincel lo que hizo fue En vez de difuminar, mancharte el maquillaje Por eso es tan importante Que apliques un corrector o una prebase de sombra Para que se pueda ver muchísimo más profesional O sea, miren la diferencia de un lado Y miren la diferencia del otro Otro de los errores muy comunes que suelo ver Es que luego que aplican un marroncito claro De una vez se van con un tono oscuro Para darle profundidad a la mirada Y miren lo que sucede con eso Lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca Y luego haciendo movimientos circulares Como yo lo haría normalmente Difuminando, difuminando, difuminando Es súper importante que difuminen Y no lo estoy haciendo exagerado Quiero que vean que estoy en realidad difuminando Y ahora no sé si pueden ver con exactitud Cómo aquí en esta área se ve el marrón muchísimo más oscuro Y no se ve que están integrados esos dos colores Eso sucedió primero Porque aplicaste un tono muy clarito Y luego uno oscuro Es muy difícil de que esos dos tonos Se terminen de difuminar Y no se vean líneas marcadas Por eso yo siempre, siempre recomiendo Que apliques tres tonos de transición Mientras más colores de transición De la misma gama apliques Mejor se va a ver el degrade de colores Así que si ya yo apliqué este tono Me iría por uno de estos dos Que son un poquito más oscuros Y de último aplicaría este marroncito oscuro Voy a aplicar igual aquí en la cuenca Pero sin llevarlo tanto a la parte superior del ojo Para ir formando un degrade de tonos Y en todo momento estoy utilizando La misma brochita que apliqué los tonos de este lado Sin embargo la brochita la tuve que limpiar Para que no me manche el maquillaje Ahí se puede ver que aquí está un colorcito más clarito Y aquí abajito uno más oscurito Y es lo que quiero lograr Ahora voy a aplicar este tono marroncito Pero de poquito a poquito Hasta lograr el marrón deseado Es mucho más fácil corregirlo Cuando aplican poquita sombra A cuando aplican de un solo golpe El marroncito oscuro La técnica va a ser Aplicar el marrón oscuro Y luego volver con la brocha Que aplicaste el primer color Para ir difuminándolo Y así lo vas a ir trabajando por capas Hasta formar un lindo degradé de tonalidades Miren la diferencia De este a este tono Ya luego aquí ustedes son Las que toman la decisión Si aplican brillitos Si van a hacer una cuenca marcada Pero es tan importante En el maquillaje Aplicar tonos de transición Para poder marcar más la cuenca del ojo Y les va a dar un aspecto totalmente a su look Lo que voy a hacer es Marcarme la cuenca en los dos lados Para que ustedes puedan ver La diferencia que este pequeño consejo Va a hacer en tu maquillaje Ok, aquí podemos ver la diferencia Este es el ojo donde me apliqué El corrector Y este es el ojo donde no hay absolutamente Nada de primer Es muy evidente las comparaciones En este ojo se puede ver Que el maquillaje quedó un poco manchado Aún no pasan las horas Así que no ha salido grasita en mi párpado Pero sé que alrededor de dos horas Esto se va a cuartear Mientras que este estoy 100% segura Que se mantendrá intacto Durante todo el día Una de las cosas que a mí me molesta En el maquillaje Y esto también es un truco Que quizás muchas no lo realizan Y es que no sé si se dan cuenta Que del lagrimal hasta las pestañas Queda como un espacio en blanco Y eso quizás en cámara no se refleje Pero en persona O a tu amiga O sea lo podrás haber visto Que se ve lo falsa que se ven Las pestañas postizas Se ve la banda negra Como en este caso Así que una de las cosas Para corregir eso Es utilizar uno de estos pinceles Finitos Con un poquito de sombrita negra O marrón oscuro Y rellenar Desde el lagrimal Hasta la pestaña Y se hace como un pequeño Delineado Ojalá y lo puedan ver Ahí perfectamente Como se ve muchísimo más bonito Que en esta área De los ojos Ahí voy a hacer como un pequeño Acercamiento Para que puedan ver La gran diferencia Que ese pequeño truquito Hace Errores del maquillaje Que muchas cometemos Contra los secretos Del maquillaje Que hacen que un look Se vea como profesional Así como la Kim Kardashian Como una Niki Tutorial Que quizás No se muestren En cámara Si llegamos a este video A los 50.000 likes Para ustedes es súper fácil Porque el otro Llegamos a los 40.000 likes En solo 3 días Así que esto No va a ser imposible Para ustedes Voy a estar haciendo La tercera parte De este video Pero dándole trucos De profesionales O sea Esto va a ser Nivel pro Nivel máximo Así que muy bien Vamos a continuar Me voy a aplicar La base de maquillaje Para pasar a hablar Un poco Sobre los contornos Hay un paso Y un producto Que ustedes pensarán Que es innecesario Pero es tan necesario Y ya les voy a demostrar El por qué Y es el momento De realizarse los contornos Muchas cuando no aplican Contornos en crema Se van directamente Con una de estas paletas Que es para contornear Y lo aplican Directamente En esta área En los pómulos Desde la 100 Hasta la mitad Del cachetito Van y lo aplican También aquí En la frente Y luego En la papada Quiero que vean Lo artificial Que se ve No es algo que tú digas Ay sus facciones Son así No Sino que se ve Que a juro Están marcando Los contornos De su cara Por eso Un paso Recomendable Es aplicar Primero Un bronzer Un bronzer Es muy distinto A un contorno Esto lo que te va a hacer Es dar como Esas pequeñas sombras Y lo van a aplicar Justamente Donde van a Aplicar Los contornos O sea Miren la diferencia De este lado Y miren la diferencia De este Como no se ven tanto Las líneas marcadas Y que estamos Obligando A que nuestra cara Se coloque Mucho más finita Lo que yo recomiendo Es luego que apliques El bronzer Te vayas con uno De los contornos Que no sea tan oscuro Y solo lo apliques Aquí en la 100 Sin forzar Tanto El producto Y como puedes ver Da el mismo Efecto Como sabemos Todas tenemos Diferentes facciones Y no en la manera En como yo me contorne La cara O la nariz Más que todo Ustedes también Lo deben de hacer Porque hay personas Que tienen La nariz Muy distinta A la mía Y se hacen Diferentes tipos De técnicas Para que quede Mucho más agradable Y fina Que es lo que nosotros Queremos lograr Pero por lo tanto Ahorita les voy A mostrar Cómo es Que pueden hacer El contorno De su nariz Yo sé que normalmente Yo hago Dos líneas rectas Porque es una De las técnicas Que a mí me favorece Pero no significa Que quizás A ti En tu nariz Te va a quedar Perfectamente bien Así que vamos A guardar estos Secreticos Para el próximo Video Si ustedes Quieren Y llegamos A los 50 mil Likes Donde vamos A hablar Sobre estos temas De por qué Tu nariz No se ve Tan perfilada Como cuando Yo me la maquillo Porque como les expliqué Hay técnicas Que no necesariamente Te muestran Aquí en YouTube Vamos con los Truquitos finales Y así mismo Como nosotros Aplicamos una Prebase O corrector En el párpado De nuestros ojos También es súper Importante Y yo no sé Si ustedes Se han dado cuenta Pero en mis videos Yo siempre Me maquillo Los labios O aplico Base De maquillaje Y luego Cuando aplico Polvo Translúcido También lo hago En esta área Porque así Estoy creando Un lienzo En blanco Para poder Trabajarlo Ese es otro De los truquitos No lo voy a hacer Del otro lado Se me había ya Olvidado Ok Ya me quité Un poquito El maquillaje Con una toallita Desmaquillante Y aquí pueden ver Mis labios Yo no sé Si ustedes Se han dado cuenta Pero el labio Inferior Es mucho más Grandecito Que el labio Superior Así que aquí Vienen los trucos Para mis chicas Que les gusta Verse Con labios Más carnosos Y que no Hacen Uno de los errores Que muchas cometen Es aplicar Un labial Bien clarito Ok Ahí los tenemos No delinean Para nada Sus labios Ni nada Por el estilo Sino que solo Aplican el labial Que mejor les guste Pero En realidad Si tú quieres Poner tus labios Más carnosos Lo que debes de hacer Es buscar Un delineador De lápiz Labial Y vas a sonreír No vas a hacer así No Sino que vas a sonreír Porque así Los bordes De los labios Como que se levantan Un poquito más Y vamos a dibujar Un poco por fuera De esa línea Luego que ya delinean Sus labios Lo que van a hacer Es aplicar Un brillito O sea Miren la diferencia Como los labios Se ven mucho más carnoso El maquillaje Se ve más profesional Sin duda alguna Me encanta El resultado De este lado Y como Los consejitos Que ustedes pensarán Que no es necesario Hace que se dañe Por completo El maquillaje De este lado Siento que me apliqué Botox Pero no Estos son truquitos De maquillaje Así que bueno Mis bellas Espero que este tutorial Les haya gustado Si es así Si es así No olvides Darle manito arriba Para enseñarte Los consejos Pro De una profesional Versus Los errores Que usualmente Cometemos Todas nosotras Si es así No olvides Suscribirte Para que no te pierdas Ese video Ni mis próximos Tutoriales Compártelo Con tu amiga Que comete Todos estos errores Para que así Las dos Se puedan intercambiar Opiniones Y consejitos Y truquitos En cuanto a la belleza Y maquillaje Así que les envío Un besote enorme Y nos vemos En el próximo video Chao Chao